Música Nos encontramos con Jaime Sánchez en el taller de JSO Racing nos va a explicar un poco de lo que es el sistema de frenado que se conoce comúnmente como el Big Break y vamos a aprender un poquito más con él ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días y pues es un gusto recibirlos otra vez por acá y en esta ocasión les vamos a explicar lo del sistema de frenados como bien dijo Lore, conocido como Big Breaks este sistema comúnmente lo ven mucho en los car shows es cada vez más común observarlo y pues en esta ocasión les vamos a explicar qué es, para qué se coloca y cuáles son las recomendaciones principales para colocar este tipo de sistemas y también algunas ventajas y desventajas de la instalación en esta ocasión es de lo que les vamos a platicar bueno miren, este es uno de los componentes principales de estos sistemas de Big Breaks o frenados grandes y ahorita les vamos a explicar los componentes que comúnmente incorporan estos sistemas y la diferencia contra los sistemas convencionales vamos a empezar dando la descripción primero de un sistema convencional lo que ustedes comúnmente incorporan en sus autos son este sistema de frenados de hecho aquí podemos ver un cáliper común y corriente frontal aquí lo estamos viendo está con un terminado cromado porque lo tenemos en exhibición aquí en el taller pero pues es meramente informativa la imagen este es el cáliper que comúnmente utilizan los carros convencionales la gran diferencia de los sistemas Big Breaks es el tamaño y los componentes internos de los cáliperes aquí les vamos a mostrar rápidamente el cáliper aquí para que lo enfoque nuestro compañero en la parte de atrás aquí van a ver una forma de un cilindro una cámara de hecho si nosotros quitáramos un poquito la plata aquí si le puede hacer un acercamiento aquí a él aquí hay una especie como de cilindro ese es el pistón es uno de los componentes más importantes de los cáliperes este pistón cuando nosotros conectamos la manguera de líquido de frenos y empujamos el pedal la cámara del cáliper se llena de líquido de frenos y empuja el pistón con lo que empuja las balatas las empuja hacia afuera y aprieta el disco así funciona un sistema de frenado empujando los pistones hacia las balatas y las balatas hacen el efecto de una mordida en el disco aprietan los dos discos comúnmente la mayoría de los cáliperes ordinarios traen un solo pistón en algunos casos o en algunos modelos de autos incorporan cáliperes como este un poquito más grandes y si se fijan trae dos cámaras aquí se ven las dos formas estas dos formas nos están denotando que trae dos pistones si voltean el cáliper por la parte trasera aquí tienen las dos cámaras y aquí vienen los dos pistones de igual forma aquí se alcanzan a ver de igual forma esto va conectado al sistema de frenos del carro cuando apretamos el pedal mete líquido de frenos a las cámaras y empuja los dos pistones para morder la balata y morder el disco comúnmente el tamaño de los cáliperes va de acuerdo al tamaño de los carros y al tipo de motor pero lo que nosotros conocemos comúnmente en los frenados originales son estos dos tipos de cáliperes el de un solo pistón y el de dos pistones obviamente van acompañados con discos como de este tipo o sea el tamaño depende también del modelo de los autos no los llevan hiperventilados la mayoría de los carros los llevan lisos pero es nada más un ejemplo de lo que podríamos encontrar en los carros ordinarios ahora si ustedes se van luego a los car shows o eventos de carros o algunos lugares en donde ven algunos otros carros ya modificados no se han fijado que últimamente incorporan más este tipo de cáliperes de hecho si se han acercado y los han visto a lo mejor a veces tienen duda de por qué le ponen estos cáliperes y qué diferencia tienen a estos otros pues es bien fácil primera pues es el tamaño aquí podemos ver el tamaño de este junto al contrario de estos otros sabemos que por leyes de física entre más grandes sean las superficies en los sistemas de frenado más grande se disipa el calor al ser más grande el cáliper disipa más rápido el calor y sabemos que el calor es uno de los principales enemigos o factores que haga que un sistema de frenado empiece a fallar o no funcione bien se empiezan a calentar los componentes y empiezan a perder su eficacia al ser más grande el cáliper pues disipa más rápido el calor al igual que el disco y obviamente entre menos calor mayor eficacia en el sistema de frenado ahora estos cáliperes si ya lo observan muy bien en la parte trasera y en la parte delantera se ven algunas formas circulares aquí se ven una, dos, tres y acá se ven otras tres exactamente es lo mismo que acá son las cámaras de los pistones pero aquí si contamos trae tres cámaras de un lado y tres cámaras de otro trae tres pistones de un lado y tres pistones de frenado comparado con estos que traen uno solo y dos este trae seis quiere decir que multiplica hasta seis veces el poder del frenado del carro entonces por eso se les llama cáliperes de seis pistones de cuatro pistones u ocho pistones tú te vas a dar cuenta luego luego cuando ves un cáliper contándole estas bolas de la parte frontal si tiene dos bolitas o dos formas cilíndricas es de cuatro pistones porque lleva dos acá y dos acá si tiene tres formas cilíndricas es de seis si tiene cuatro o cinco ya va de ocho y diez pistones esta es la diferencia de un cáliper de big brake a un cáliper ordinario obviamente van en conjunto con discos más grandes como este que tenemos acá ahorita no se puede meter al 100% el cáliper porque trae esta esponjita de protección pero aquí Lore nos está ayudando para que vean la diferencia de un disco contra el otro este es un big brake y este es el cáliper que acompaña el big brake este sería el segundo componente muy importante del sistema el disco y ahorita ahí enseñamos la diferencia de tamaños y si obviamente los discos ordinarios de carros vamos de cuatro cilindros que son los más conocidos en este tipo de eventos pues van de los 260-280 milímetros 300 milímetros como máximo los traen de serie dependiendo del tipo de carro hablando de las líneas más comunes y más comerciales estos discos, estos sistemas incorporan discos de 340 milímetros a más arriba 400 milímetros o más son discos muy grandes obviamente para tu meter este sistema pues si necesitas acompañarlo de rines más grandes rines con un offset más pronunciado para que puedan alojar el cáliper sin necesidad de meter separadores y varios factores que necesitas considerar para instalar este tipo de frenado el sistema de big brake incorpora cuatro elementos muy importantes es el disco, el disco más grande que el ordinario el cáliper ya sea de 4, 6 u 8 pistones y aquí está con sus balatas también es muy importante incorporan unas mangueras como estas de frenado que transmiten el líquido a los cáliperes si se fijan acá la manguera es de goma comúnmente es de goma y en los big brake utilizan esta manguera de acero inoxidable o de alta presión cuando estamos frenando el carro cuando estamos utilizando continuamente el sistema de frenos se empieza a calentar el disco por la fricción se empiezan a calentar las balatas y todo ese calor se empieza a transmitir al cáliper el cáliper se empieza a calentar y empieza a transmitir el calor a las líneas de frenado las líneas de frenado al ser de goma después de unas dos o tres horas de uso sobre todo en usos muy intensivos empiezan a perder esta forma cilíndrica empiezan a dilatarse un efecto de la física se empiezan a dilatar o empieza a expandirse el centro entonces en ese momento es cuando tú empiezas a frenar y sientes el pedal muy bajo como si el carro no frenara es por el material del que están hechos las mangueras esta manguera debe ser de alta presión así tú traigas el carro manejando 4 o 5 horas continuas 6 horas en las condiciones más extremas y el sistema esté muy caliente o sea los componentes se hayan calentado de más esta manguera jamás va a perder su forma su diámetro interior porque viene recubierta con este acabado de acero inoxidable que se le conoce como de alta presión por eso es tan importante cambiar las mangueras en estos sistemas no es recomendable meter este sistema y seguir conservando la manguera tipo original porque realmente no vas a ganar muchos beneficios al utilizar estos frenos con mangueras de este tipo tienen que ir acompañado con algo así es el tercer elemento muy importante en este sistema y el cuarto que es también igualmente importante es esta pequeña pieza que está acá es una base para poder acomodar este sistema en los mangos originales que alojaban este otro sistema comúnmente los frenos van alojados en una pieza de los autos que se llama mango ahorita lo vamos a ver ahí en el video y ese mango viene diseñado para alojar este disco de este tamaño y este caliper de este tamaño cuando nosotros metemos este disco más grande intentamos meter este caliper ya no va a quedar porque va a quedar desfasado por el diámetro del disco y cuando intentamos colocar este caliper ya no va a anclar en las partes de atrás porque las bases de alojamiento son diferentes a las que originalmente llevaba el caliper original no cuadran las dos bases de alojamiento entonces tú tienes que utilizar una base adaptadora como esta que va a alojarse en el mango y va a alojarse en el caliper para poder fijar todo el componente estas bases comúnmente vienen acompañadas en los sistemas de aplicación original pero como aquí en México es raro ya encontrarte aplicaciones originales para todos los modelos de los carros nosotros en los talleres de personalización automotriz fabricamos estas bases personalizadas para poder adaptar estos sistemas seguramente a todos los carros estas bases deben ir construidas o fabricadas en acero de alta resistencia y utilizar igual tornillos de alta resistencia para sujetar estos componentes y mantenerlos firmes para cuando haces las frenadas ya más fuertes de los carros este sería el cuarto componente son las bases adaptadoras que sujetan los calipers ahorita por el momento pues sería lo que les podemos platicar antes de instalar el kit esto es lo que tú debes de percibir o lo que debes de recibir o lo que debes de adquirir para cuando quieras ponerle este tipo de frenos a tu carro obviamente siempre búscalos con talleres reconocidos en proveedores reconocidos que te vendan productos de calidad porque obviamente en los frenos pues está la seguridad del carro y la seguridad de los ocupantes ahí si no debes de apostarle o tratar de hacer las modificaciones en lugares o con piezas que no tengan la calidad así muy, 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 muy garantizada eso es muy importante porque son los frenos y es la seguridad de tu carro y de los componentes y de los ocupantes del mismo entonces ahorita es una explicación breve ah, otra cosa ahorita lo vamos a ver ahí en la instalación del carro bien importante el diámetro de los rines para alojar este tipo de sistemas el rin más pequeño que nosotros hemos podido instalar ha sido de 17 o 16 pulgadas pero dependiendo mucho el tamaño del disco que vamos a poner y el tamaño del cáliper pero este tipo de sistemas comúnmente se instala en carros con rines de 17, 18 pulgadas para arriba 20 pulgadas, 18 pulgadas, 22 pulgadas en rines muy pequeños 14, 15, 13 pulgadas prácticamente es casi imposible meter un sistema de estos si existen sistemas para rines pequeños pero son muy raros los que comúnmente se utilizan aquí en México son para rines más grandes y obviamente también por el impacto visual que generan en los car show cuando traen este tipo de frenado pues aquí ya estamos en el auto que vamos a hacer la instalación es un charger este carro ya incorporó un frenado de excelente calidad de hecho ya vimos el cáliper ya desmontado del lado contrario aquí le estamos mostrando el sistema todavía instalado ya incorporado a discos hiperventilados y la verdad el carro frenaba ya muy bien pero pues tenemos un dicho aquí en el taller de que cualquier cosa que le puedas realizar un carro o modificar un carro que mejore su desempeño siempre va a estar bien nunca va a estar de más entonces ahorita vamos a empezar con el proceso de desarmado del sistema original y vamos a instalar el kit de Big Brakes lo primero que vamos a hacer es desmontar el cáliper y liberar la manguera de los frenos vamos a poner una charolita acá para el líquido que puede escurrir y pues vamos a empezar con el desmontaje aquí vamos a agarrar esta manguerita y vamos a aflojar la línea que surte el líquido de frenos es bien importante aquí utilizar herramienta especializada para este tipo de de trabajos aquí ya liberamos la manguera aquí ya previamente le colocamos a la manguera original este nudo es un tip este pequeño nudo lo venden en algunas refaccionarias y en tiendas de herramientas automotrices es para evitar que gotee líquido de frenos es bien importante utilizar este tipo de herramientas cuando vas a utilizar frenos esto para evitar que gotee mucho líquido de frenos las gotitas que tienen ahí van a estar en la charolita recuerden que el líquido de frenos es corrosivo por eso hay que tratarlo pues con mucho respeto y ahorita vamos a aflojar el caliper en sus dos tuercas caseras aquí nos vamos a ayudar con un dado de 18 y comúnmente van picados aquí en la parte de atrás quitamos una tuerca lo que hablábamos de las tuercas o de los tornillos que fijan los calipers al mango original aquí vamos a retirar uno y aquí vamos a retirar el de arriba seguramente los calipers van fijados a los sistemas de frenos mediante dos tuercas o dos tornillos en este caso pues fueron dos tornillos que son los que estamos quitando quitamos los dos retiramos con cuidado el caliper quitamos la manguera comúnmente van en alguna especie de sostén y con cuidado retiramos todo el caliper y lo ponemos a un lado aquí ya salió el caliper en esta ocasión en algunas ocasiones los discos van sujetos con una pequeña tornillo o una tuerca de fijación este no lo trae entonces el disco sale libremente de la masa y este es el disco que vamos a cambiar le damos una limpiadita aquí de hecho este carro lo trae muy limpio no necesita mucho que hacerles y aquí podemos ver el mango desnudo y aquí vienen las dos orejas que comúnmente sujetan los calipers originales el mango donde se aloja el disco y el tubo de frenos original donde se incorpora la manguera que surte el líquido de frenos al sistema de frenado ahorita lo que vamos a hacer vamos a colocar el disco nuevo del sistema de Big Brake en esta ocasión le vamos a poner estas tuerquitas bueno son los birlos originales del carro vamos a utilizarlos para que el disco no se nos mueva cuando estamos haciendo la instalación porque luego de repente cuando quieres montar el caliper o todo ese tipo de cuestiones se te mueve un poquito ¿saben qué? vamos a hacer una pausa aquí me gustaría que vieran la incorporación de la pieza que sujeta el caliper para que sea más claro voy a retirar el disco y voy a colocar primero esta pieza comúnmente colocamos primero el disco en esta ocasión voy a colocar primero el adaptador para que vean cómo va colocado y se den una idea de cómo se ve el disco ya me va a dejar observar cómo se coloca el adaptador este es el adaptador este va en esta parte de aquí en las orejitas que utilizaban que sostenían el caliper originalmente y lo vamos a fijar con unos tornillos nuevos ya no vamos a utilizar los tornillos que sujetaban el caliper comúnmente se utilizan tornillos de alto grado de resistencia y se acompañan de rondanas de presión también puedes incorporar alguna especie de fijador para abirlos es unos fijadores que los ponen en forma de como de pegamento y esto sirve para fijar el tornillo más seguro nosotros utilizamos rondanas de presión y funcionan también muy bien aquí le vamos a poner el de abajo repito, este paso puede ser cuando ya se instaló el disco pero en esta ocasión lo hicimos aquí para que vieran cómo va colocado el adaptador ya está colocado ahí y le vamos a dar una apretada con la matraca siempre después de apretarlos con la matraca hay que darle con un maneral para que queden bien bien apretados pues ahí ya pueden ver ya quedó el adaptador que va a sujetar el caliper ahora sí colocamos el disco le vamos a poner el birlo original esta rondanita es un pequeño aumento para que no dañemos el disco y no achatemos la punta del birlo original esta nada más nos va a evitar que se mueva el disco cuando estamos haciendo la instalación que se quede bien fijo vamos a poner otra cuando instalamos los discos del sur ahí en el banco hicimos lo mismo pusimos unos birlos para que no se estuviera moviendo el disco y lo pudiéramos trabajar a gusto de acuerdo con ese tiene ahí nos checamos que gire libremente que no tenga ninguna oscilación y ahora vamos a instalar el caliper los calipers tienen una posición todos los calipers tienen una posición tanto los de los sistemas de bit brake como los sistemas convencionales y nos vamos a dar cuenta siempre localizando el purgador este es el purgador los calipers de 4 o 6 pistones llevan dos purgadores uno en la parte exterior y uno en la parte interior vienen protegidos con unas gomitas los calipers convencionales solamente traen un purgador ahí lo alcanzan a ver ahí atrasito aquí está es donde se hace el sistema de purgado cuando le entra ahí siempre el purgador nos va a indicar es un tip la parte para la orientación hacia la que debes de colocar el caliper los purgadores siempre van para arriba no van para abajo van para arriba para que cuando purgues el sistema el aire salga hacia arriba entonces estos calipers te ponen una flechita para que puedas colocarlos pero no todos no todos tienen esta marca entonces te vas a pasar buscando el purgador y poniéndolo hacia arriba aquí vamos a quitar los tornillos de fijación de la base que van a sujetar el caliper estos son de llave allen también incorporan una rondana de presión lleva dos y ahora sí vamos a colocar el caliper ponemos primero el tornillo de arriba posicionamos el de abajo la fijación de estos calipers comúnmente es más fácil que la de los calipers originales los calipers originales tienes que hacer un poquito más de de maña para ponerlos por detrás estos como van colocados a un lado para mí el montaje es más fácil vamos una apretadita aquí a la llave con un poco de palanca y ahí ya quedó montado el caliper ahí gira perfectamente vamos a colocar ahora la manguera comúnmente nos vamos aquí en la parte de atrás del caliper si le quieren checar aquí viene un tornillito que va a sujetar la manguera ese tornillito lleva dos sellos de bronce aquí están uno va por fuera en la manguera y el otro va por dentro es como una especie de sandwich estos sellos valga la redundancia hacen que la manguera selle perfectamente en la conexión del caliper aquí lo vamos a poner al llegue nada más en lo que posicionamos la manguera ahí está y la pasamos en esta parte de atrás la vamos a meter en donde iba originalmente la la original valga la redundancia y vamos a colocar nuevamente el tubo de que surte el líquido de frenos el tubo rígido lo metemos muy bien primero así con la mano para evitar que se vaya a trasroscar limpiamos el exceso de líquido tiro muy poquito comúnmente estas mangueras llevan un segurito casi todas las mangueras llevan un segurito que va aquí esto es para evitar que se mueva ahí está ahí ya quedó metido esa nos va a ayudar a que no se esté moviendo la manguera la vamos a sujetar aquí utilizamos comúnmente estas pinzas de presión de pico de pato porque es un lugar muy delgadito para meter una llave apretamos con cuidado ahí está para evitar alguna fuga volteamos aquí el sistema y ahí ya quedó montado aquí el proceso que solamente nos vamos a saltar o vamos a omitir es el purgado del sistema ¿por qué? porque ahorita nos falta purgar el otro lado y le vamos a hacer el cambio de balatas en la parte trasera le vamos a hacer un sistema un servicio completo a los frenos y posiblemente aprovechemos y hagamos el cambio de líquido de frenos completo obviamente eso igual y en otra ocasión invitamos a Kisrael para que vea como se hace un cambio completo de líquido de frenos pero pues ahorita aquí ya quedó vamos a hacerle una prueba con el rim para que veamos como luce en el rim original bueno el rim del auto recuerden que para meter estos sistemas si necesitamos que los rines sean grandes porque unos rines pequeños estos chargers utilizan rines me parece que de 18 pulgadas con el de 18 pulgadas no creo que tengamos problemas pero si le quisiéramos incorporar unos rines más pequeños seguramente tocaría el rim en esta parte del caliper porque el caliper queda muy sobresalido hacia acá por los tres pistones externos voy a pasarme para acá para agarrar el rim lo tenemos un poco pesados vamos a presentar nada más un micro y otro y ahí podemos ver o notar que el giro es perfecto sin ningún problema y pues ahí acaban instalado el sistema de Big Breaks este es de la marca AP Racing hay varias marcas comerciales en el mercado la más conocida es Brembo pero pues existen mucho más marcas igual de excelente calidad que la misma Brembo este es un sistema de seis pistones con discos me parece que son de 370 milímetros no recuerdo muy bien la medida pero si son bastante grandes los discos el rim es de 20 pulgadas y pues ahí se alcanza se instalaron en un charger RT se preguntarán los costos de este tipo de sistemas los de aplicación directa este kit ojo aquí es es muy importante mencionar que este no fue un kit de aplicación directa es un kit que adaptamos aquí en el taller para este auto existen los kits de aplicación directa seguramente para este modelo de auto podemos encontrar varios en el mercado un kit de aplicación directa es el que tú llegas y le instalas sin ninguna modificación acá nosotros tuvimos que adaptar el caliper fabricar la base y buscar los discos que le pudieran quedar a estos calipers no fue tan difícil pero es una adaptación no es una aplicación directa las aplicaciones directas las puedes encontrar convertidos a pesos mexicanos porque comúnmente se manejan en dólares desde los 30 35 hasta 40 mil pesos un kit de aplicación directa más la importación y más la instalación estos los encuentras en varias plataformas de ventas en internet y los kits adaptados pueden ir desde los 19 mil pesos dependiendo los componentes que le vayas a poner y de ahí para arriba comúnmente en México y en la mayoría de los de los meets que vemos y todo eso se utilizan muchos reciclajes de productos incorporan discos y calipers de carros de recuperación no sé los consiguen en algún junkie en algún desguesadero los instalan cambian balatas reacondicionan todas las piezas y los instalan si está bien instalado el producto y tiene las medidas de seguridad necesarias el kit funciona perfectamente pero nosotros les recomendamos más que si van a hacer alguna adaptación si busquen los calipers a lo mejor usados los desarmen bien les cambian sus balatas nuevas y los discos compren los nuevos para que el sistema quede lo más seguro que se pueda volvemos a repetir un sistema de estos adaptado utilizando piezas seminuevas lo van a encontrar desde los 15 16 mil pesos por ahí en los foros pero ya con piezas nuevas si supera los 25 30 mil pesos un kit de estos y comúnmente se ponen en la parte frontal un kit de estos y con la parte frontal de los habilidades